La red de gente que te marcaba directamente Lo que he tenido es que no me conciencia Estábamos siempre juntos Que bonito revivir este ambiente Que yo lo viví en los compañeros Yo vivo ahora casi 30 años más Y que todo siga prácticamente igual Bueno, pues será, pero Yo vivo ahora casi 30 años más Yo vivo ahora con la estrecha de un solo país mundial Pero bueno, ahí tú también tuvimos Ayer con un grupo de fútbol que encuentran Otras elecciones Mucho mejor que tú aún habiendo En ese momento de la elección 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 Y en ese momento de la elección Muchísimas buenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video